¿Qué es un encuentro enriquecedor para aprender, para conocer las gestiones de ACAM en estos instantes? Como les decía yo a los compañeros, yo comencé con ACAM hace 27 años, fui uno de los fundadores y bueno, en aquel momento se hacían muy diferentes las cosas en todos los ámbitos del desarrollo. Y actualmente estoy aquí también para aprender, para aprender de lo que hacen los actuales dirigentes de ACAM y también para aprender de la gente, de sus consultas, de los demás compañeros, colegas, artistas que participaron de este bonito encuentro. Les recuerdo que aquí pueden ver el link donde pueden repasar todo lo que se habló en esta bonita reunión. Gracias. 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 Gracias.